Bueno, mi nombre es Harlen Raudales y hago la función de asistente administrativo aquí en Casa David. Las funciones que uno desarrolla aquí en Casa David como asistente, pues es atender a las personas que vienen del Seguro Social para poderles hacer el ingreso a la Fundación. Luego les asignamos una llave para poder abrir un casillero y se les coloca un brazalete para que puedan identificarse como huéspedes. Si el huésped es primera vez que viene a la Fundación, se le da un recorrido por la casa para que conozcan las instalaciones y ellos puedan desplazarse con toda tranquilidad, ya después ellos solos. Posteriormente, ya como a las seis y media de la tarde, reunimos a todos los huéspedes en la sala y se les da un devocional. Es importante recalcar que la Palabra de Dios siempre es vital en Casa David y después de que termina el devocional, se prosigue a repartir la cena. En esta temporada de pandemia, pues todo cambió y la gente pues con temor, pero siempre con necesidades de ser atendidas en el Seguro. Y yo creo que el impacto o la importancia que tuvo Casa David pues ha sido grande realmente porque fuimos la primera institución en abrir para poder dar alojamiento a las personas y poder cumplir con todas las normativas establecidas y darles un ambiente seguro a las personas y que ellos pudiesen sentirse cómodos, generó confianza. En los primeros días no tuvimos mucha afluencia de personas, se desconocía, verdad, que ya estábamos funcionando, pero poco a poco comenzó a pasar los días, la noticia se fue dando a conocer y los huéspedes comenzaron a llegar, pues se sintieron cómodos, se sintieron seguros y a partir de esa fecha en adelante no tuvimos más complicaciones. Yo creo que es importante recalcar que la confianza que transmite Casa David a las personas es sumamente importante, ya que ellas se sienten cómodas, se sienten protegidas, se sienten seguras y la fortaleza espiritual que transmite la Palabra de Dios nunca se solta, un poco. Siempre se mantuvo esa parte vital, verdad, que es compartir el Evangelio, compartir los devocionales y en este tiempo de pandemia donde las personas abundan en miedo y diferentes circunstancias, eso les ha generado confianza, seguridad, tranquilidad al grado de que ellos pueden estar en Casa David de una manera tranquila. Gracias. Gracias. Gracias.